Los une la nacionalidad argentina, una carrera en común, una hermosa familia y cada proyecto que emprenden en sus vidas. Son los actores Macky y Juan Soler, quienes en exclusiva para Hola TV nos revelan desde la comodidad de su casa, lo felices que se encuentran de regresar con sus hijas a vivir a México después de haber radicado en Miami por cinco años. Volver a casa siempre es padre y creo que este regreso a México es volver a casa, es volver a la carencia, al cariño de la gente y también a los amigos. México es una ciudad increíble, vibrante, tiene muchísima cultura. Bueno, los mexicanos ni hablar que lo divinos, lo maravillosos que son, lo atentos, lo educados, nuestras hijas están felices en la escuela. Por supuesto que extrañas la playita, el solecito, pero México tiene tanto para dar. Durante una exclusiva sesión de fotos para la revista Hola México, pudimos captar la buena relación que hay en la familia Soler. Y fue así como Juan y Macky nos confesaron que los motivó a dejar Estados Unidos para rehacer sus vidas en México. Decidimos regresar porque Mía ya va a cumplir 12 años y siempre lo dijimos con Juan que preferimos que crezcan aquí, rodeado de gente que nosotros queremos, que conocemos. Obviamente en Miami también tienes tu círculo de amigos, pero la vida ya es más dura y los niños crecen más solos y con más. El concepto de familia, por más que estemos en Miami, que Miami es mucho más latino, mucho más hispano, el ritmo que te impone vivir en Estados Unidos, vivir desde el otro lado, sí es completamente diferente al que se vive acá en México. Juan Soler ha sido sin lugar a dudas uno de los galanes de telenovelas más cotizados y ahora que está en México retomará su carrera al igual que Macky, sobre todo en una época donde las opciones para ellos como actores se multiplican. Mira, ahora viene la época de empezar a ver productores, empezar a ver proyectos, proyectos de teatro, de hecho había uno bastante avanzado, está muy avanzado, vamos a ver si se concreta. Sí, y lo importante es que nosotros nos fuimos de aquí 6 años y llegamos y es un México nuevo, es un México nuevo también en los contenidos, en las propuestas, tienes muchas opciones, antes había solo dos televisoras, hoy hay mucha producción, gracias a Dios. A tan solo unas semanas de su llegada a México, Macky puso en sociedad con su esposo un negocio enfocado a la moda, el cual está siendo todo un éxito. Gracias al apoyo de Juan, es de Juan también el negocio, porque él digamos que es el socio capitalista, yo en Miami tuve la suerte de tener un negocito, entonces ahora cuando nos decidimos regresar, le digo a Juan, voy a poner un negocio, voy a poner un negocio, me conecté con mis proveedores y bueno, me cumplió el sueño, tengo una tienda que se llama Quimblot, que te estoy invitando para que la vengas a conocer, que nos ha ido increíble. La casa de Juan Soler y Macky huele a familia y parte del secreto de un hogar cálido y con buena vibra, es responsabilidad de ella. Sí, yo soy adicta, a mí me gusta toda la ropa, la decoración, el stylist, todo eso me fascina y sí, una de las cosas que más ilusión me hace es como decorar mis casas, he tenido muchas en diferentes etapas, entonces sí lo disfrutamos mucho y Juan me ayuda, me aconseja, él es muy, él es un marido que es muy presente, ¿no? Fue en diciembre de 2003 cuando Juan Soler y Macky unieron sus vidas en compromiso, una relación que como todas pasa por buenos y malos momentos, pero que en comunicación han decretado que será para siempre. Hay muchas cosas que hacen la fórmula de una relación para siempre, como se dice. Fíjate que yo creo que, yo creo que parte de poder llevar adelante una pareja es poder decirse de todo, poder sacar a colación todo, fallar, acertar, buscar dentro del amor que hay de pareja, soluciones a problemas que son, en realidad, cuando ya luego ves hacia atrás te das cuenta que los problemas que van enfrentando las parejas son muchas veces tan superficiales, afortunadamente en nuestro caso han sido tan superficiales que son lo que van haciendo que la pareja se vuelva sólida. Esa solidez de la cual habla Juan Soler se reflejó en cada una de las tomas de esta exclusiva sesión de fotos y no nos queda más que desearles la mejor de las suertes a esta bella familia en su regreso a México.